Cuando me llegó en la primera menstruación tenía 11 años y recuerdo mucho que a veces me decían que no podía comentar eso con nadie, que era algo que solo debía saber yo y mucho menos debía comentarlo con nosotros. La menstruación es perfectamente normal en todas las mujeres cuando llegan a la pubertad. No es un maldito o algo que se preocupa. Desde que entré en el proyecto, he explicado más o menos cómo funciona con mi mamá. Ella tiene se interesado cada vez más y acabo tendo todos los recursos para cuidar de la menstruación. La menstruación es perfectamente normal en todas las mujeres cuando llegan a la pubertad. La menstruación es perfectamente normal en todas las mujeres cuando llegan a la pubertad. Gracias por ver el video.